Un escenario, unas luces, un telón, unos acordes, un libro, mucho amor, una guitarra, un baile, una canción, esta es mi vida, yo quiero ser actor, una botana para que no la ocupes vos, con mis y amigos, mi fiel espectador, la ceremonia del teatro es mi pasión, es maquia pura, disfrazada de emoción, mi tránsito tendré que transitar, por mis historias me dejaré llevar, defenderé con respeto y con lealtad mi vocación, que es actuar, 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 cual es vida, es sueño, es realidad, es ser un otro, sin ser otro, y con verdad, es la vida, un escenario, donde siempre quiero estar, con mis duendes, con mis miedos, con locura, con mi paz, así tendré que transitar, por mis historias me dejaré llevar, defenderé con respeto y con lealtad mi vocación, que es actuar, 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 Gracias.